¿Qué pasará en el nuevo episodio de Amor, Lógica, Venganza? ¿Hablará con Mert o Ozan? ¿Se revelará el juego de Sarla? ¿Podrá divorciarse de Ozan Sarla? ¿Estarán Ozan y Esra juntos? Todo y más ahora en nuestro video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Ozan y Esra sean felices ahora, no olvides compartir nuestro video. Aunque el embarazo de Sagla es real, ahora se ha revelado que el bebé no es de Ozan. Sin embargo, ni Ozan ni Mert conocen esta situación. Sin embargo, cuando Snar presionó a Sagla, Sagla tuvo que contar los hechos. Aunque Snar quería contarlo, al principio no pudo contar nada debido a otros eventos que intervinieron. Sin embargo, se enteró del embarazo por Mert Snar. Luego se reunió con Sagla y le pidió que le dijera la verdad sobre el asunto del bebé. Sagla, por otro lado, dijo que se le ocurrió esta mentira solo para superar a Mert y estar con Ozan. Aunque Mert creyó al principio, cuando habló con el abogado de Sagla, Ebru, se enteró de que ella estaba embarazada. Sabía que Mert Sagla no estaba con Ozan mientras estaba en el yate. Como sabe que ha estado antes con él, piensa que hay una alta probabilidad de que el bebé sea suyo. Por otro lado, Ozan y Esra hacen un plan para exponer las mentiras que dijo Sagla. Sin embargo, el primer paso del plan lamentablemente falla porque Snar comprende la situación. Más tarde, gracias a la pista que encontró Musa, se revela quién es Mert. Mert, por otro lado, está enojado porque Sagla pospone constantemente su reunión con él y quiere ir a la empresa y hablar con Ozan. Sagla, por otro lado, estaba muy preocupado por este movimiento de Mert. Mert irá a la empresa y se encontrará con Ozan, pero no dirá nada sobre el bebé. Ozan vio a Mert cuando tuvo un accidente en la carretera, y el hecho de que Sagla fingiera conocerse solo agregó una nueva a las mentiras de Sagla. Al juntar todo esto, Esra y Ozan Sagla se darán cuenta de que están mintiendo sobre todo. Contará los días para separarse de Ozan Sagla, que une todo lo sucedido. Sin embargo, dado que absolutamente necesita pruebas para estar seguro sobre el bebé, intentará obtener algunas pruebas de Sagla y abrir el caso de esa manera. Aunque Ozan y Esra actúan juntos en este proceso, Esra no permitirá que Ozan se acerque a ella. Aunque hacen planes juntos, Esra se mantendrá alejada de Ozan hasta su divorcio. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Sagla y Mert se conocieron y Mert pregunta cuándo dirás que el bebé es suyo. Mientras tanto, Esra observa desde lejos la discusión de Mert y Sagla. Aunque Sagla afirma específicamente que no está embarazada, solo mintió para evitar el divorcio de Ozan, pero Mert no lo cree. Después de discutir un rato, se enoja y deja a Mert. Mientras tanto, cuando Ozan llama a Sagla y le pregunta dónde está, Sagla tiene que acostarse una y otra vez. Sin embargo, Ozan no cree mucho en Sagla. Mientras tanto, después de hablar con Sagla, Snar se enteró de que el bebé no era de Ozan. Y cree que Ozan debería conocer esta situación. Cuando Sagla llega a la empresa, de repente siente dolor. Esra está justo en la entrada y no puede pararse cuando ve la situación de Sagla. Inmediatamente toma a Sagla del brazo y lo lleva al hospital. Mientras tanto, Snar vino a contarle a Ozan lo que había sucedido. Mientras habla, Esra llama y le cuenta sobre la situación de Sagla. Snar y Ozan van inmediatamente al hospital. Mientras tanto, Eko compró muebles viejos después de pintar la casa. De uno de estos muebles sale un mapa antiguo. Mientras tanto, Elif recibe la noticia de que ha recibido una beca completa de una cadena de música en Viena. Mientras Esra esperaba a Sagla en el hospital, pensó en el bebé que había perdido. En ese momento, el médico llega y dice que Sagla está en buenas condiciones. Y luego Ozan y Snar vienen y se enteran de la situación de Esra. Luego salen del hospital con Sagla. Después de que Esra deja el hospital, va a Zeyno. Zeyno dice que no confía en Sagla. Esra cuenta que vio a Sagla durante el día. Zeyno insiste en que debe contarle a Ozan todo lo que pasó. Mientras está sentado en el yate, Ozan intenta recordar la noche que se quedó con Sagla. En ese momento, Esra llama y quiere reunirse. Ozan viene inmediatamente a Esra. Cuando Esra le cuenta lo que sucedió, Ozan quiere irse de inmediato enojado. Pero Esra se esfuerza mucho por calmar a Ozan y dice que deben detenerse y pensar con calma. Esra luego dice que tiene un plan y que deben actuar en consecuencia. Cuando Sagla dice que está muy feliz de que Ozan haya venido al hospital, Zeyno dice que está a punto de contarle todo a Ozan hoy. Sagla se enoja mucho y somos hermanos. Por eso tenemos que apoyarnos unos a otros. También intenta engañar a Zeyno diciéndole que si quieres a Esra, tienes que ocultar esta mentira. Mientras tanto, Ozan llama a Sagla y dice que después del hospital, pensé mucho y viviremos juntos hasta que nazca el bebé. Sagla, por otro lado, no puede creer lo que escuchó de Ozan y está muy feliz. Así es como comenzó el plan de Ozan y Esra. Mientras tanto, la familia Eiko y Ertan fueron tras el tesoro. Sin embargo, el lugar que muestra el tesoro está dentro de la casa de Zeyno diciéndole a Zeyno. Como le contarán esta situación a la señora Zeyno diciéndole a Zeyno es una completa decepción. Cuando Ozan viene a recoger a Sagla, Zeyno le pregunta por qué cambió de opinión. Ozan, por otro lado, afirma que se debe a la condición de Sagla. Ella también le pregunta qué tiene que decirse a sí mismo hoy. Mientras Zeyno está a punto de decir lo que pasó, Sagla llega y Zeyno no puede decir nada. Cuando Ozan trae a Sagla a casa, Sagla se llena de alegría. Ozan, por otro lado, afirma que ha dejado el pasado y pone la bola de nieve que le compró a Esra en el cajón. A la mañana siguiente, cuando Ozan continúa con su feliz foto familiar, Sagla le pregunta por qué la ha cambiado de repente. Ozan afirma comprender la gravedad del incidente posterior al hospital y manifiesta que debe estar con él durante este proceso. Sagla, por otro lado, no sospecha nada porque ve todo como rosa. Zeyno, por otro lado, está bastante nerviosa cuando habla con su padre sobre Sagla. Aunque su padre sospecha, mantiene la conversación breve y se dirige de inmediato a la empresa enfadado. Cuando Ozan va a la empresa, se ve muy bien con Sagla. Sagla está muy feliz, especialmente cuando aparecen juntos frente a Esra. Musa, por otro lado, se vuelve loco cuando ve a Sagla y Ozan juntos. Cuando va Ozan y le pregunta qué pasó, se entera de la situación y se relaja. Luego, todos van a la reunión de la empresa. Al final de la reunión, Ozan le pide a Esra los informes. Sin embargo, cuando Esra dice que no lo es, Ozan se enoja mucho como estaba planeado. Luego llama a Esra a su habitación. Mientras tanto, Sagla está muy feliz por la actitud de Ozan. Mientras Esra y Ozan están hablando en la habitación, llega Sagla. Sagla dice que encontró una casa para poner celosa a Esra y quiere cuidarlos juntos. Entonces Esra sale y ocupa su lugar. Ozan y Sagla se dispusieron a cuidar la casa. Mientras está en la carretera, el teléfono de Sagla vuelve a sonar y Sagla no responde de nuevo. Justo cuando Ozan pregunta qué sucedió, un automóvil lo golpea por detrás. Cuando se agachan y miran, se dan cuenta de que la persona que los golpeó por detrás es Mert. Sagla, que ve a Mert frente a ella, no sabe qué hacer. Pero el accidente es menor. Y Mert se va disculpándose con Ozan. Sin embargo, Sagla estaba muy preocupado. Cuando van a ver la casa, cuando Ozan va a hablar con el agente inmobiliario, Sagla llama inmediatamente a Mert. Mert insiste en reunirse. Aunque Sagla no quiere aceptarlo, se ve obligada a aceptar cuando amenaza a Ozan. En ese momento, Ozan llega y dice que la casa está disponible. Mientras tanto, Esra cenó con Nad después de una reunión. Mientras tanto, Ozan envía un mensaje y les dice que se reúnan en un restaurante por la noche. Cuando Ozan va a Esra por la noche, dice que escuchó algo de lo que estaba hablando Sagla. Según lo que escuchó, afirma que entiende que alguien quiere reunirse con Sagla. Dice que le dará la excusa de que irá a Antalya para darle la oportunidad de conocerse. Más tarde, cuando Esra dice que cenó con Nad, esta vez Esra se pone celosa de Ozan. Envía a Ozan, diciendo que tiene que irse ahora, a pesar de que es muy difícil después de él. Mientras tanto, la familia Erten y la familia Korzali fueron tras el tesoro. Mientras investigan en su lugar recién encontrado, encuentran un cofre. Pero en ese momento llega la policía y los arresta a todos. Mientras tanto, Zetha Ukondiresis Mr. Ukondiresis Tan le dice a Erko que Elif se va a Viena. Cuando Ozan llega a casa, le dice a Sagla que se va a Antalya. Sagla dice que lo esperará en casa. A la mañana siguiente, Ozan sale de la casa para ir a Antalya. Al ver esto como una oportunidad, Sagla inmediatamente llama a Mert y le dice que quiere reunirse. Ozan llama a Esra y le dice que salió de la casa y que están esperando la mudanza de Sagla. Mientras tanto, Elif habla con Eko. Cuando Elif dice que le prometió a Eko que no quiere ir a Viena, Eko le quita el anillo del dedo y se lo da a Elif. Y Eko dice que ya no tienes una promesa, puedes relajarte. Sagla está a punto de dejar la empresa y Ozan está afuera esperando que ella haga un movimiento. Mientras Sagla deja la empresa, Esra se sube de repente al coche de Ozan. Y siguen a Sagla juntos. Sagla entra en una casa y Ozan y Esra los esperan afuera. Después de esperar un rato, llega un vehículo y Arik y Znar salen del vehículo. Tanto Esra como Ozan están muy sorprendidos. Sin embargo, se dan cuenta de que Sagla de alguna manera se enteró de la situación. Znar realmente se enteró de los eventos e informó a Sagla. Sagla también parece haberse reunido para pasar un día en familia con su padre y su hermano. Mientras Esra y Ozan discuten lo sucedido, Musa les llama y les dice que vayan a la empresa de inmediato. Diciendo que es importante y que no puede explicarlo por teléfono, les pide que vengan urgentemente. Cuando van a la empresa, Musa le cuenta quién es Mert y qué pasó antes entre él y Sagla. Cuando es rabé la foto de Mert, dice que es igual que el hombre que vio en el parque. Entonces Ozan dice que lo conoció el otro día de la misma manera. Mientras tanto, Mert llama a Sagla y afirma que fue a la empresa y que resolverá los eventos con Ozan. Aunque Sagla dice que no lo haga de una manera muy preocupada, no puede obligarlo a escuchar. Mert ahora ha llegado a la empresa. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.